Ok, ¿cómo están banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a su programa cómico, mágico, cósmico, musical, esto que está ladrando en su edición, 8 mil millones. 8 mil millones 15. 8 mil millones 15 con más de 120 mil millones de reproducciones, cada video que sacamos es un éxito. Oye, ¿no viste haciendo, este, interrumpiendo? Sí, sí, nuevo capítulo ya. Este, ¿no viste que Alejandro Tomás, sí? No sé si ubicas a Alejandro Tomás, sí. No, güey, perdón la ignorancia. Es un actor mexicano muy reconocido en las novelas, es el típico que siempre sale de bigotón, dueño de una hacienda, incluso, bueno, es que... ¿Uno medio chino? ¿Ya veterano? Bueno, es veterano, pero es que no sé qué tanto veas novelas, pero, este, el güey en una novela sale, este, sin una mano, y es bien bravo, güey, o sea, pero el punto es que Alejandro Tomás, y señor, googleenlo, quienes no saben quién es Alejandro Tomás. No, yo lo voy a tener que hacer. Sí, güey. No, güey, está bien chistoso. Sacó, ahorita es la nota, al día de hoy, que estamos grabando el podcast, si te metes a Facebook, es nota que lanzó unas canciones, particularmente un sencillo de Ranchero. Y nadie escuchó la canción, güey, y nadie la descargó. Cuando él se quejó, nadie la había escuchado. Cuando se quejó, 50 personas la escucharon la canción. No sé si la subió en Spotify, en Apple, no sé dónde la subió. Su familia, güey. Su familia, yo creo. Y nadie la descargó, y entonces, es público, Alejandro Tomás sí publicó, que qué mala onda, que qué gachos, que nadie descargó, ni una sola descarga tiene su canción, y que va a cerrar todas sus cuentas de redes, güey. O sea, está indicado, güey. Está chingando a su madre, todo. Fíjate que, no sé si les pasó lo mismo, este, pero cuando empezaste a decir eso, dije, ah, va a decir que Alejandro Tomás sí le dio like a uno de los videos que subió. Ah, ya estaba así, estaba así con los ojos, así. Como, guau, o sea, un actor nos dio like. Sí, no, ahí sales con tu jalada, güey. No, no, sí, o sea, este, y me da como vergüenza, pena ajena, porque, ¿qué feo debe ser? Y no, 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 no conozco su trabajo, ni me interesa su trabajo. Sí, sí. Pero, ¿qué feo debe ser, no? Que, por ejemplo, nosotros, cuando lanzamos estos clips, pues sí lo ven 10, 20 personas que te dan lo que te decía la otra vez, que te verifican con un like, un comentario, y dices, ah, esa, pero a ver, luego los clips que subimos tienen mil reproducciones, mil quinientas, y dices, esos mil quinientos no son tuyos, ni son míos. Sí, no, claro, no conocemos a tanta gente. Son las personas curiosas que entran a ver un contenido en redes, y lo que siempre yo he dicho, en clases, en empresas, en muchos lugares, no se fíen de los likes, no se fíen de los comentarios, porque hay muchas personas que tienen una red social, en este caso Facebook, para promocionar su negocio, o su arte. Exacto, de tu arte a mi arte. De tu arte a mi arte, prefiero mi arte, y de pronto dicen, oye, subí mi canción, la compuse durante seis meses, ok. Qué padre, tengo un pozole, ok. Y tengo diez likes, y entonces dices, ay, qué poquitos, oye, pero tengo doscientas mil reproducciones, hay doscientas mil reproducciones que deben ser lo que te debe de importar, son doscientos mil personas que la escucharon, pero no quisieron dejar huella en el mundo digital, no quisieron dejarte el like, el comentario, el hate, nada. Sí, 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 o sea, y eso, no, no, eso debe de quedar, porque mira, hay otro, digo, ya estamos hablando de esto, voy a introducirme un poquito, cuando tú ves a veces algo vergonzoso en las redes, a veces no le das ni like, ni comentario, porque temes que tus contactos les aparezcan, que te gusta eso, entonces dices, ay, van a decir, este, por ejemplo, a mí me salió una vez un video de Juan Gabriel en tanga, y me gustó, y dije, ¿cómo? Yo dije, no, mames, me pasó mi link, pero si entiendes lo que te digo, o sea, entonces pasa lo mismo, si alguien ve estos pedazos de video, y les gusta, dice, no, no le voy a dar like, porque fulano y fulana también lo siguen, y van a ver que yo lo aprobé, y no, qué vergüenza. A veces, luego, a veces, con tus mismos contactos, cuando le das like, que estás haciendo, a lo mejor estás baboseando, andando en Facebook, y le empiezas a dar videos, y empiezas a ver videos, y salen los like ahí, de que, Guillermo le dio like, y dices, hasta güey, le gustan estas tonterías, ¿no? Le gusta el K-pop, no manches. Sí, 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 por eso yo los videos de BTS, por ejemplo, tampoco les doy like, o sea, a los artistas coreanos y sexys. Sí, güey, todos hermosos, güey. Sí. Bueno, pues, después de esta larga introducción, que la verdad la enseñamos como cuatro mil horas, que nos salió perfecta, pues bienvenidos sean otra vez, y queremos... No traigo zapatos. Queríamos empezar el video, recalcándoles una vez más, que no somos expertos en ningún tema, que no somos estudiados. Es un podcast que lo estamos haciendo. Estudiados en la materia que hablemos. Claro, o sea, estamos hablando lo que sabemos, estamos hablando lo que entendemos. Nuestra percepción. El programa número uno que hicimos, el podcast número uno que hicimos, dijimos claramente, vamos a hablar de todo y de nada, y no estamos aquí para ser expertos, somos expertos en nada. Y no vamos a educar a nadie tampoco. No vamos a educar a nadie. No esperen ver estos clips para educarse. Sí, que digan, ah, váyanse a investigar eso, no lo vamos a hacer. Va a haber contrariedades históricas, físicas. No, claro, sí, que si decimos algún dato erróneo y tú lo sabes, qué bueno, qué chido. Sí. No te hago pozole porque no te conozco, güey, pero... Sí, sí. No, es una plática de compas, así véanlo. Y ojo en esto, existen una gran cantidad y variedades de podcast en Spotify, en Apple, en YouTube, en todos lados. Y se distinguen totalmente porque las personas, de manera genuina, están compartiendo un tema y están dando las dualidades que se pueden dar, en este caso somos dos. Él puede percibir una situación de una manera, yo de otra, y eso es esto. Él puede creer que hay clavadistas paralímpicos, yo no. No existen los clavadistas paralímpicos, por segundo podcast consecutivo lo decimos, pero es la esencia de lo que comentas, o sea, que si hay personas que de pronto... En TikTok pasa mucho, yo en TikTok subo estos clips en mi cuenta y de repente de lo que estemos hablando, así estemos hablando de nada, siempre hay un sabiondo. No, no, que estudien antes de hablar tal cosa, esto es decir, cállate los hijos, o sea, te los hijos, para mí es gente... Sí, es de cotorreo, güey, o sea, estás amargado, qué, o sea, o sabes mucho, pues qué chido, güey, haz tu contenido y te aplaudo. Y me meto los perfiles y son chamacos pedorros de 15 años que ni siquiera deberían de tener TikTok, pero como están acostumbrados a ver chavas bailando o ver chavos jugando videojuegos particularmente, y ven que alguien está opinando, creen que nadie puede opinar. Sí, no, ya, no. Pero bueno, después de descargar nuestras frustraciones, que no nos dejaban dormir durante como 4 mil días, vamos a empezar con el tema del día de hoy. No, no hay tema, simplemente me decías algo. Estábamos platicando de que cómo han cambiado las generaciones, y eso también viene mucho con el tema pasado de cómo van cambiando generacionalmente la música, pero también ha cambiado mucho la forma de educar a los chavos, de educar a los peques en casa. El trato, el trato también de cómo... Las mamás son una, pero también, a lo mejor el ambiente familiar es también distinto, porque vemos también que hay muchas chavas que se la rifan solas, y que a lo mejor el hecho de poder decir, pues a mí nadie me enseñó a ser mamá, me la estoy rifando con lo que puedo, pero también viene esta parte, ¿no?, mezclada de las redes sociales, de... Todos quieren influir cómo educar a tu hija ahorita en redes sociales. Entonces, estábamos hablando de que cómo era a lo mejor la educación, porque también el... Aquí en México se podría decir que tenemos matriarcado casi en la mayoría de las familias, y el matriarcado venía desde la abuela, o sea, la abuela era la chida, la abuela era... A mí, por ejemplo, mi abuela era la que me dijo, te toca hacer servicio militar, mi hijo, o sea, vas. Y ella fue la que a los 18 años cumplidos, vámonos al servicio militar. Fue el único de mis hermanos que hice el servicio militar por orden y comando de la abuela. Ya. Entonces, ahorita, o sea, ¿qué esperanza es de que te mande la abuela a eso siquiera, o a otras cosas? Sí, incluso porque ya hay más temas en los que ellas se ocupan que no están como nada más en la educación y en la preparación del nieto, o sea, ya tienen otras actividades, quiero pensar yo, son tan más distraídas en otras temas. Es que vamos a... ya vamos a empezar a hablar a fondo, ahorita el trabajo de las abuelas y a lo mejor va a haber mucha crítica de esto, pero igual, de igual manera esperamos que nos comenten, que opinen, sabemos que la situación ahorita es muy distinta a la de antes, pero ahorita las abuelas se están convirtiendo también en mamás de los chavitos, porque de alguna manera la mamá tiene que salir a buscar el pan, a buscar la papa, tiene que salir a echarle ganas, tiene que salir a trabajar, son ocho, nueve horas fuera, diez horas en algunos casos, y pues las abuelas son las que están saliendo al quita, entonces ellas se encargan de la educación del chavo, que a lo mejor también ya es una persona cansada, que ya, o que también ya dice, pues sabes que yo ya eduqué a mis hijos, ¿no? O sea, yo te lo cuido, te hago el paro, pero hasta ahí, ¿no? Por cero pesos, ¿eh? Porque también salientan una friega en las abuelas. Hay algunos papás, mamás, que luego a veces no le dan ni siquiera las gracias a la pobre abuela, los que sí lo hacen chido, la neta, mis respetos, pero pasamos a esa parte donde ya llegan tan reventados del trabajo, que lo que menos quieres hacer es lidiar con los chavos, ¿no? Y antes prácticamente era que el papá era, pues órale, yo me voy a chingarle, tú te quedas en la casa con los niños y tenemos a mamá veinticuatro horas siete días a la semana, ¿no? Entonces, pues estaba el chanclazo, el cinturonazo, el putazo en la boca. Si deseas alguna grosería, no te metes a las conversaciones de los adultos. Ah, eso era prioritario en todas las reuniones de la familia. Yo me acuerdo que el simple hecho de que dijeras, mami, mamá, papá, era como, shh, estamos hablando. Está hablando, por favor, respeto. Y ahorita es impresionante. Ahorita es el, Dylan, Dylancito, ahorita nos vamos, mi amor. Sí, sí, sí. Ahorita, güey. Santiago, bájate esa tele. O sea, sí, sí. O sea, y entonces ahí empezamos a hablar de eso, de que antes era el chanclazo, el manazo, la nalgada, y no estaba mal, no lo veíamos mal, era algo cotidiano y que de alguna manera te decían, no, es que le hace falta. O sea, la tía, la abuela, se decía, ¿sabes qué le hace falta a ese niño? Unas nalgadas. Sí, sí. Y ahorita ya no. Aguas, ahorita. Aguas, sí. Sí, porque yo creo que casi siempre en cada capítulo terminamos hablando de la generación de cristal, porque también conlleva en que antes nos pegaba, por ejemplo, yo no me considero, y he ido a terapia, si no me han dicho que tengo un daño o algo por el estilo, creo que rendí en la escuela, siempre he sido trabajador, nunca me he educado. Estoy dañado en ciertas cosas, pero dentro de lo normal estoy ahí. Sí, pero a lo que voy es de que argumentan mucho personas que, por ejemplo, en mi caso, que estoy diciendo, yo estoy hablando de mi papel como hijo, porque yo no soy padre, pero a mí yo no considero que me haya afectado que me hayan pegado en muchas circunstancias y en muchas ocasiones, en público y en privado, y ahorita no los puedes tocar porque todos son psicólogos en Facebook y en Twitter y en Instagram. Ah, sí, claro. Si tú haces algo en la crianza y en la educación de tus hijos, todos saben, todos opinan, todos tienen maestría en educación de menores. Ahorita que hablas de eso, ¿cuántas veces, o no sé ustedes también, que nos lleguen a ver y que puedan llegar a comentar, ¿cuántas veces has visto un video que pongan así como el título Ándale pues, se la ganó, de alguna mamá que esté el chavito a todo tope y que le des una algada? O sea, no. No, no. ¿Por qué? Porque también es arriesgarte a que te avientes 10 mil comentarios de mendiga mamá, violenta, que se lo quiten, vieja, ojalá que la secuestren allá afuera y la gente desproporciona también eso. Sí, claro. O sea, yo creo, es más, me voy a salir un poquito, pero tiene que ver. Hay muchos que hacen ruidos en las redes por darle besos, ya no voy a decir en la boca, ¿eh? Porque, digo, mi familia nunca se acostumbra a eso. Besos en la mejilla a tus hijos. Eso está bien. Que, por ejemplo, y yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, a mí no se me hace mal que un tío, un primo, alguien, llegue a besar al sobrino. Estoy hablando de la mejilla, ¿eh? Y hay personas que están haciendo ruido de que no dejes que los besen porque así empiezan. Ah, chinga, porque, o sea... Y ustedes pueden verlo en redes sociales. Sí, y porque dicen, ¿cuántos casos de familias han dado que ha habido un abuso más allá del que debe suceder? O sea, no un abuso más que debe suceder como que se hubiera un... Más bien, es que quiero evitar la terminología porque luego... Sí, sí, sí. Pero que ha habido abusos de, este, fuertes. Claro. Que empiezan con los besitos de la mejilla y cuando vas a visitar a tu sobrina a los tres años, a tu sobrinito a los cuatro años, creo que hay mucha frustración ahí y muchos traumas porque... Digo que... Es como que estás tratando de evitar una situación que ni siquiera sabes si realmente va a pasar o no. Obviamente sí que hay que tener ojo, hay que creerle siempre a los niños, siempre que creen en lo que te dicen. Aunque sea mentira, tú primero les tienes que creer y después investiga. Sí, sí, sí. A los niños, pero ya como querer hacer esto de que ningún familiar le va a dar un beso en la mejilla a mis hijos, hijas, porque eso ya es abuso desde chiquito. Creo que, o sea, una, los niños no saben, no lo toman así, es una muestra de cariño, es muy normal, pero respetable quien ahorita vea y diga, no, yo sí apoyo que no los besen a los niños en la mejilla. Está muy bien. Eso es de cada quien. Como también el que diga, pero... No lo permite. A mí, a mí se me parece que en mi casa nunca ha sucedido nada así, en mi familia me refiero, que es muy amplia, y se me hace una exageración, pero pues cada quien... Yo, por ejemplo, que tengo amigos que los conozco de toda la vida, con los que he trabajado muchos años, que ya fueron, que son papás, que en algún momento sí, y que mira, te traigo a mi hijo y la fregada, o sea, yo sí soy de mucho papacho, o sea, tú sabes, con mi hija, o sea, yo le he dicho, o sea, tengas los años que tengas, yo te voy a seguir cargando hasta que pueda. Y, por ejemplo, en el caso del hijo de uno de mis amigos, que trabajamos con él mucho tiempo, yo sí era así de que el abrazo, el besito en su cabecita, o sea, sin nada, obviamente todo delante de ellos, o sea, de que... Sí. O sea, qué chido que puedo ver, que te puedo ver como papá, o sea, y nunca ha habido esa parte de decir, no, o sea, no te la acerques a mí, porque no, o sea, nos conocemos también, nos conocemos de tanto tiempo que no hay esa malicia, porque nunca la ha habido. Entonces, pues eso de que, como que, pues, no darle ese tipo de cariño, darle atención a los niños, luego también a veces por eso se puede malinterpretar. O pueden estar muy fríos viéndolo desde otra perspectiva, de que, bueno, en mi familia nadie me ha dado un abrazo y un beso porque hay una ideología de que no toques a mi hijo, y entonces el niño, la niña puede crecer con que, pues es que nunca hubo afecto, o sea, muestras de afecto físicas. Y ahorita ya todo el mundo es crítico, ahorita todo el mundo es reportero, ahorita todo el mundo que tiene un celular se vuelve el informador, ¿no? Se vuelve el informante. O sea, antes, y lo retomamos, ¿cómo nos reprendieron a nosotros como niños? Ya lo dijiste. No hables cuando está una conversación en adultos, no te portes mal si estamos en la calle, si te portas mal, aunque estemos en la calle te voy a dar tus nalgadas, si me estás gritando. Es más, con tutear a la mamá o al papá, en mi caso, era como una falta. A la abuela. Y ahora lo que vemos que la generación te permite todo eso, los mismos papás y los mismos abuelos. Es más, simplemente en la escuela, vamos a poner el caso de la escuela, ¿qué pasaba? Y en mi caso, porque yo, la neta, así estaba, era bien flojo. Pero en la secundaria, o sea, yo llegué a sacar un cerezo de calificaciones, todo rojo. Ya. Cinco. Y tú ya sabías que venías. Sí. No. Se llegaba, sí. La reunión de padres de familia, y yo me acuerdo que teníamos el taller de electricidad, y ya sabes los compas, wey, tu mamá, tu mamá. Sí, sí. Ya volteabas y tu mamá de que, este, ya tengo sus calificaciones. O verás ahorita que llegas a la casa. O verás ahorita que llegas a la casa. Era madriza segura. Sí. O, vas a ver ahorita que llegue tu papá. Sí. Porque si la mamá no tenía la fuerza, el papá tenía la fuerza para, ahí sí. Y, y, y lo cruel es, yo te comentaba una vez, que cuando estábamos en, en la casa de mi abuela, cuando éramos chicos, todos mis primos, que era lo que te dije, que a mi abuela le molestaba, que hicieron, y que dijiste que todas las abuelas. Todas las abuelas. Pegarle al portón, a la puerta principal grande. A la puerta. A salirte. Pegarle con el balón a eso, que lo tomábamos como costería. Era como, para las abuelas era, era como la kriptonita. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que en las reuniones familiares de los domingos, pues éramos como diez primos. Hombre, si hacíamos ahí la reta de fútbol, y pa, pa, déjame ver eso. Sábado gigante. Sí, no, y las, no, hasta eso que estaban viendo el partido de la, de la América, así los domingos. Para los que no saben los programas que acabo de decir, es de muchos aborrucos, pero lo pueden googlear. Sí, googleenlos en YouTube, y los van a encontrar. Pero, a donde voy con esto, es de que cuando sucedía eso, me acuerdo que salían las tías, y en la casa de mi abuela siempre había colgada una cuarta, le llamaban, con ese que usan, con los caballos y demás. El chicote. Y siempre estaba así, en dos, dobladas ahí, y decía, tráeme la cuarta, te mandaba tu mamá, o sea, si me iba a pegar a mí, me mandaba a mí, yo iba por la cuarta, que así le llamamos la cuarta, se la daban, y era así como de que, levántate la camisa, no, te daban en el, en la espalda no, te daban en las sentaderas, pero pues traías tu, tu calzoncito, y tu, tu pantalón, pero te daban, y era así como, la tía, se la, mi mamá le hacía la entrega, la tía siguiente, y a sus dos chiquillos, y la tía al siguiente, todos los que golpeábamos, en la puerta con el balón, éramos reprendidos, y fíjate, que nos dolía, llorábamos, o nos reíamos, pero como morros, ajá, y era la carrera, y se acabó, y ahorita, se te olvidaba, ahorita para que el chiquillo, no esté así, ten papi, el celular, vete para allá, o el castigo este, lo voy a quitar, te voy a quitar el celular, papi, y que pasa, que el niño ya les toma la medida, empieza a llorar, y la frega, y para que no llores, se lo voy a estar, y están con el fortnite, el minecraft, este, puras, si, o sea, van a crecer, vas a ver, con el respeto de todos, mis primitos, y hermanitos, van a, muy poco, este, útiles para la sociedad, porque desde chiquitos, en lugar de estar enseñándose, a no salirse de la línea, coloreando, están jugando todo el tiempo, y yo creo que esas no son habilidades, que se premian allá afuera, tienen algunas, si tienen algunas habilidades motrices, pero no es lo todo, yo por ejemplo, este te voy a poner en mi caso, yo si no, nunca me ha tocado pegarle a mi niña, o sea, nunca se ha ganado algo, que yo diga, te la ganaste, no, te lo mereces, porque la verdad, no he tenido, no he tenido que batallar con esa parte, porque si, eso te van a juzgar mucho, van a decir, ah, o sea, que tienes un termómetro, en el que tú decides, cuando le vas a pegar a tu cría, y cuando, pero lo que voy es de que, ella, nunca se mete en una plática, o sea, nunca me ha dado un motivo, para decirle, a que se metan ahorita los niños, o sea, nunca, nunca se mete en una plática, trato de que, por ejemplo, si, eso sí, soy muy respetuoso con ella, porque, pues es niña, ¿no? Entonces, si ella me está hablando, trato de, de ponerle atención a ella, o sea, para que vea que eso es lo correcto, así que si tú me hablas, te voy a hacer caso, claro, pero, este, lo mismo espero de ti, entonces, como que ella sí agarra esa, esa onda, de, de, ok, ok, si mi papá me está poniendo atención, pues también, si yo la, si me hablo, le tengo que poner atención, a la hora de dormir, es a la hora de dormir, o sea, yo digo, mami, ya es hora de dormir, ni chista, ni nada, me apaga la tele, o si está en el celular, me da el celular, se acabó, mañana, besito de buenas noches, ahí está. Y a diferencia de las generaciones anteriores, con las versus, con las de hoy, yo recuerdo, es que también los tiempos, vamos a sonar muy chaburrucos, pero los tiempos han cambiado, y en qué sentido, tú recordarás, como yo, que nos fijaban un tiempo, para jugar el Nintendo, el 64, el Gamecube, el Playstation, y contaba mucho también las calificaciones, bueno, en mi caso contaba mucho las calificaciones, y para allá iba, te lo condicionaban, recordarás, a mí me pasaba mucho, y a mis primos también, y creo que a todos los de nuestra generación, los que crecimos, en ochenta y noventas, la generación X, sí, era mucho de que, de pronto, te decían, a ver, ya la basta de los trastes, y hiciste tu tarea, fundamental, te voy a dejar jugar, hora y media, no, hora y media, cómo crees, apenas hora y media, y si tenías hermanos y hermanas, y también les gustaba jugar, era compartir, y la hora y media era para todos, y luego por ejemplo, si no tenías para el otro control, sí, era esperarte, por eso te digo, esperarte el turno, ya ahorita, por lo que te decía, que las generaciones cambiaron, ahorita todos tienen celular, en casa, mamá y papá tienen celular, el hermano mayor, el hermano, y prácticamente ahí está, para que ya no estés molestando, y limitado, y eso es a lo que yo voy, que no los condicionan ya, no, ya no hay, o sea, desde que empezó la pandemia, todos los chiquillos, están con el celular, en la mano, o sea, porque no van en el traslado, al kinder, no se cansan, no van a la primaria, están ahí, claro, que eso también decía, ya urge que los niños regresen a la escuela, porque tiene que ver esa interacción, con otros niños, porque se están, y fíjate que dijo algo, no comparto muchas cosas, de lo que dice el presidente, se equivocó a lo mejor en algo, que dijo Nintendo, pero es muy cierto, dijo, no podemos dejar, que el Nintendo, siga educando a nuestros hijos, como que él quiso decir, videojuegos en general, aparte que también está grande el señor, o sea, lo generaliza, pero sí lo entiendo, te digo, no, o sea, no es por meterme en la cuestión política, lo que quiso decir él, quizá es, de que están mucho rato, en el celular, en los videojuegos, y dice, ¿sabes qué? Prefiero que los niños vayan a la escuela, que todo este tema, de que si es seguro o no, pues ya no nos corresponde, ni siquiera, este, dialogarlo, porque siempre va a haber matices, de que en la parte científica, en la parte creencia, en la parte conspiranoica, y nunca vamos a ir a ningún lado, pero lo que sí es real, es de que, muchas personas que dicen ahorita, con el regreso a clases, que supuestamente se va, ya el 16, ya regresan todos a clases, que dicen, no es seguro, oiga, ayer la vi en Cinépolis, ayer la vi en Galerías, también así como que no te manches, ahora, nos tenemos que adaptar, o sea, así como estamos hablando de generaciones, que cómo cambian, esta no es la excepción, se tiene que adaptar, tanto en la educación, porque con esto ya vamos a vivir, entonces, toda la vida, toda la vida, pero realizando el tema, educacional en casa, si hay ahorita, muchas familias, que de alguna manera, pues si la tienen que, saber sobrellevar, la situación de los niños en casa, y una de las herramientas, predilectas ahorita, y de preferencia, es el celular, eso no se puede acabar, pero, pues yo digo que si hay que, mediar un poco esa situación, de que también, ok, está chido que agarras el celular, está bien, que juegues un rato, está bien, que la sepas manejar, porque pues, tiene que avanzar, con la tecnología, los chavos, ya ahorita salen, nacen con un chip, pero también está la parte, de que pues, salte al parque, ahí está la bici, salte a pedalearle, sí, yo creo que se han limitado, muchas las actividades recreativas, en los nuevos, en las nuevas generaciones, por la cuestión digital, o sea, prefieren estar jugando mucho, y viendo muchos, muchas personas jugar, o sea, porque, a mí la comparativa esta, de que dicen, ay, yo no sé cómo te gusta ver, que una persona, está jugando videojuegos, y dice, tú ves en la tele, cómo juegan personas fútbol, o sea, sí, no, porque al fin de cuentas, te está incitando, a hacer un deporte, esta persona, y esta a lo mejor, nada más está limitando, en que juegues y te grabes, ahí, ahí sí vamos a meternos en ese rollo, porque yo también, sí, difiero un poquito contigo, en esa parte, porque vamos siendo netos, o sea, la mayoría de las personas, que ve el fucho, son ya personas, que les gusta reunirse, porque está la chela, porque está la carnita asada, están los compas, lo que quieras, todo el rollo, o sea, no tienen físico, no tienen condición física, bueno, mis amigos, sí, cuando estamos viendo el fútbol, venimos de entrenar, y ya nos estamos echando nuestro día, no estás viendo, bueno, sácame, pero, yo sí jugaba mucho fútbol, hasta que me troné la rodilla, pero no, literalmente sí, estaba medio machín esa lesión, este, pero, a lo que voy es de que, hay algunos señores, habemos, que sí lo criticamos, de que, no, pues o sea, ¿por qué estás jugando videojuegos? güey, pues tú también, estás poniendo a verte deportes, y no los haces, sí, 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 o sea, pero a todo esto, lo que decimos, que al fin de cuentas, muchos niños, ahorita desde pequeños, prefieren incluso estar viendo, que alguien más está jugando videojuegos, en vez, incluso, en lugar de ellos mismos hacerlo, o bien, cómo nos moríamos, para que nos regalaran en Navidad, una, este, bicicleta, y creo que los chavos rucos, todavía quisiéramos que, a mí la verdad, si en una Navidad, alguien de mi familia, este, que no sepa qué regalarme, me quieren dar una bicicleta, en Navidad, yo encantado, o sea, y, y ahorita yo creo que, no tengo una cifra, no me he puesto a hacer un estudio, pero, puedo decir que, ha bajado considerablemente, el porcentaje de niños, que añoran tener, de regalo, una bicicleta, simplemente igual, prefieren una laptop, sí, claro, es lo que te iba a decir, simplemente eso, o sea, igual ahí, en los comentarios, y también ustedes tienen esa experiencia, a lo mejor con sobrinos, o con hijos propios, que, ¿qué les piden hoy en día, en Navidad? te piden la tablet, te piden el, el juego de realidad virtual, te piden una consola de Xbox, Playstation, si, lo digital, Nintendo, si, o un celular nuevo, veía que hay, hay una, este, había una cadena de jugueterías, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, ni me voy a poner a hacer, no sé, pero, tenía muchísimas sucursales, en Estados Unidos, muchísimas, y ahorita creo que tiene diez, perdón, dos o tres, en todo, un tipo blockbuster, pero en la cuestión de, de juguetes, y creo que por lo que estamos diciendo, o sea, ya el interés, en la cuestión de, de, de ponerte físicamente, a jugar en las pistas de, de autos, de estar haciendo como cosas, que sean físicas, yo me moría por una media pista, armarlas, sí, armarlas primero, y poder hacer toda la logística, de que pasen los cochecitos, eso era chido, o sea, pero, eso es lo mismo, y ahorita, con el regreso a clases, quizá, porque, nos ha tocado escuchar, las quejas, de que, te lo decía hace rato, si los mandan a los niños, a la escuela, no, es inseguro, se me va a enfermar el niño, los dejas en casa, no, los maestros cobran gratis, no trabajan, no hacen su chamba, entonces, qué chingados quieres, hay una fiesta el fin de semana, de niños, vamos, vamos, y ahí está mi hijo, para que se lo des a Paquito, ahí está el regalito, y apúrate, porque nos vamos a ir, que vamos a ir al chapoteadero, el domingo, tiene que haber una, una, un intermedio, o sea, esto no se va a ir pronto, o no sabemos si va a estar aquí, para el resto de nuestras vidas, pero, pues sí, también, no te limites, o sea, no, no tengas esa doble moral, sí, o sea, si vas a hacer una cosa, haz la otra, es tantita madre, porque también me dicen, yo veía memes, señoras, no, no es seguro, no voy a llamar, no voy a llevar a mis hijos, y a mis sobrinos, y era la señora que traía la matraca, en las campañas, este, políticas, y andaban, y dices, seas mamón, o sea, sé congruente, en esto, y, pero, o sea, yo no estoy diciendo que es bien, es bueno mandarlos o no, lo que estoy diciendo es la incongruencia, lo que tú dices, la doble moral, doble moral, y con respecto a esto, porque también ahí nos ponemos luego a veces nuestros viajes astrales, pero nos ponemos a platicar de, estamos platicando de eso, y luego pasamos a lo que es la, ahora la generación de, de crear, de la creación de contenidos, sobre todo en el rollo de, de, de las mujeres, nos vamos a saltar un poquito lo que teníamos, porque creo que va ahorita junto con pegado con lo que estamos diciendo, pero, se, el, el bullying, del futuro, porque era lo que estábamos diciendo, ¿cómo va a ser el bullying del futuro, con la generación de, de, en ese tiempo? Porque el bullying que a mí me tocó, porque también somos, tu mamá está gorda, sí, tu mamá está gorda, ¿no? o veías a la mamá que llegaba, tu mamá tiene bigote, no veías a la mamá que llegaba en panzi, con la camiseta rota, así de, güey, ¿quién es la mamá de güey? Es mía, y yo, ah no güey, está bien, su mamá tiene piojos, sí güey, entonces, el bullying de antes, ¿no? O que, o que iba tu abuela, o algo así, te echaban la carrilla, ya sabes, ¿no? O que si iba tu mamá por ti a la escuela, ah sí, niña de mamá, niña de chicas, güey, creo que todavía hacen bullying por eso, pero, pero antes era así como que, hijo de su madre, te daba más pena, o todo el rollo, o, o sea, ese tipo de bullying, cómo va evolucionando, ¿no? Y llegamos al, al, al dicho, de cómo va a ser el bullying de ahora, de aquí en adelante, porque, con respecto a la de la pandemia, pues muchas mamás, de muy buen ver, la verdad, se dedicaron a la onda del Only Fans. Only Fans para mamás. Only Fans, o a lo mejor uno no sabe que son mamás, pero sí, pero se va a filtrar en algún momento, de que, entonces, ¿cómo va a ser el bullying? Así de que, oye, oye, tu mamá estaba buena, ¿no? Tu mamá estaba buena, ¿no? O mira, tengo el pan de la mamá. Sí, ¿verdad? Eso sería también lo, lo lamentable, porque, ¿cómo, cómo sobrellevarías una situación así donde? Es que está bien canijo, güey, o sea, imagínate donde de veras. ¿Cómo va a afectar? No sabemos porque todavía no se da esa era. Sí, pero el rollo es de que ya empieza a haber chavos de, eh, primaria, porque sí me tocó dar clases en primaria, que ya tienen su celular, ya tienen su smartphone. ya tienen al canal. Y celulares a veces más chidos que el de uno, güey. Sí. Entonces, si ya tienen acceso a ese contenido, porque realmente, vamos siendo sinceros, ya los papás de ahorita no tienen el control de lo que ven sus, de lo que ven sus hijos. Si tienen para llevarse. De hecho, los hijos ya saben más que los papás. Y les ocultan muchas cosas. Si tienen para llevarse un celular a la escuela, los papás difícilmente van a saber qué es lo que están viendo, qué es lo que tienen en el celular. Sí. Y si les ponen un pin, los mismos chavitos que le pongan un pin de candado para que nadie más entre más que ellos, peor. Sí. Entonces, imagínense cómo va a ser el bullying de antes, donde a lo mejor la mamá dice, pues me voy a dedicar a la Oli Fan y la chingamos. Obviamente está bien, yo no critico nada, porque la verdad es una industria que le sacan mucho dinero. Ahorita te voy a dar unas cifras. Y hay un mercado para eso, ¿no? O sea, incluso hay gente que te paga hasta por ver los pies nada más. Sí. Y son cantidades exageradas, ¿no? Exorbitantes. Yo no critico eso. O sea, si a final de cuentas eso tienes para mostrar y... Ese es tu talento o tu fuente de ingresos. O simplemente lo viste como una fuente de ingresos, bienvenido. Pero, ¿cómo va a ser el bullying de antes para alguien que te puede reconocer en un futuro y que tienes hijos? Y más allá de bullying, creo que estoy apenas como cayendo en cuenta que puede ser una situación psicológica difícil para los niños, porque... Puede ser. Porque puedo saber como niño en primaria que alguien está viendo a mi mamá en una situación que es muy íntima. Sí, sí, sí. Que claro, la mamá lo hace por pago, que no se supone que se debe de estar rolando por ahí, pero sí debe ser muy difícil. Ahorita todo en internet tienes acceso a todos. O sea, aunque digan... Que es privado. Que es privado. Siempre va a haber el vale que ya te compró el pack y lo va a subir a internet. Y fíjate, lo que decíamos de las cantidades, no sé si me puse a investigar hace unos días más o menos cómo era la cuestión de OnlyFans. La verdad, nunca he entrado, no la tengo ni instalada, nada más, pero sí voy a abrir una cuenta y te voy a decir de qué. Pero lo que estaba viendo que el modelo de negocios fue que OnlyFans tiene desde el 2016. Ok. Pero en el 2018, una persona que es dueño de un sitio donde hacen el delicioso en vivo, por webcam, compró el mayor porcentaje de las acciones de OnlyFans. Entonces, lo migró a ese mismo ambiente y dijo, a ver, ya existía OnlyFans en el 2016, ya era privadito, pero era para artistas, para influencers y eran rutinas de ejercicio, eran cosas privadas que sentías una cercanía con tu artista favorito. Sí, claro. O sea, bueno, por ejemplo, a lo mejor un instructor de ejercicio, un instructor de yoga, un instructor de... Sí, totalmente. Cobras, ¿no? O sea, obviamente. Pero ahora, en el 2018, perdón, lo hicieron, pero hasta el 2020, a mediados de marzo, ¿qué fue la de la pandemia? Subió 50% de usuarios y subieron un montón de generadores de contenido. Esto, veía que puedes ganar desde 7 mil dólares a 15 mil dólares mensuales, por muy piojo que sea tu contenido. Pero esto, la mayoría, personas que enseñan piel, porque los que son pintores, escultores, este, de yoga, maestros de... O sea, que muestran un arte en particular, no ganan tanto como los que... Un talento. Un talento nato y no tanto enseñar piel. O algo estudiado, ¿no? Sí. Algo que saben y que tienen todas las de la ley para poder decirte un nutriólogo, ¿no? Ándale, sí. O sea, ellos ganan muy poquito, pero hay chicas que ganan actualmente mensuales hasta 150, 200 mil dólares mensuales. Hay chavas que nunca... Yo el otro día estaba viendo una entrevista porque también cuando empezamos a hablar de eso, yo también me puse a investigar de cómo funcionaba el OnlyFans porque realmente no me quedaba mucho, o sea, de cómo percibían ellos la ganancia o ellas la ganancia, ¿no? O sea, se les depositaba directamente a ellos, ¿es dinero real o no es dinero real? O sea, todas esas preguntas, ¿no? Como que me metí como a tres, cuatro, pagué como cinco páginas. Para entender, pues. Para entenderlo, claro, o sea, entonces, sí fue así como que como hay algunos casos porque había una chava que la estaban entrevistando, no recuerdo el nombre, la verdad, nomás fue así un video que vi, la estaban entrevistando y le preguntó una de ellas, ¿cuánto ganas al mes en el OnlyFans? ¿Al mes? Dicen, no, al día gana como 10 mil pesos, al día. Sí, sí te creo, o sea, y es poquito en dólares si lo ves de esa manera. ella lo dijo en pesos porque a lo mejor fue... Son 500 dólares al día, diario, está perfecto. Está perfecto, o sea, realmente lo haces desde tu casa, podría decirse, en la privacidad de tu hogar, en la privacidad lo digo entre comillas porque una vez que sale al internet, deja de ser privado. Sí, sí, y fíjate que yo veía también en el modelo de negocios de OnlyFans, son tres vías, para esto, el 80% de lo que recolecta tu cuenta, va para ti y el 20% es para gastos de alojamiento, las cuestiones de impuestos y demás, pero hay tres vías para obtener dinero de OnlyFans, el primero es la suscripción, o sea, tú eres una persona que va a enseñar piel o va a dar clases o lo que sea, tienes tu cuenta, se suscriben las personas y los montos son distintos, o sea, tú puedes tener cuenta y me cuesta diferente la mensualidad contigo que con otra persona, etcétera, pero más allá de eso, esa es la primera ingresa, el de la ingreso, el de la suscripción, segunda, los contenidos privados dentro de ese privado que de repente tú le dices a la persona, oye, ¿sabes qué? me gustaría que me mandes una fotito así, ¿no? entonces, ese te genera un costo extra, pum, y la tercera, son los mensajes, yo no sabía, o sea, los mensajes también cuestan, y dije, caray, o sea, son tres vías y yo creo que ya viendo recórcholes, no, o sea, este, creo que es un modelo que está rompiendo mucho, es lo que te iba a decir, o sea, porque no es cualquier cosa, o sea, lo decimos, perdón que te interrumpa, no, no, pero si lo estábamos haciendo así como que, empezamos con una onda de cotorreo, pero tiene un modelo de negocio bastante aceptable, funcional, muy lucrativo, y lucrativo, porque si yo estaba viendo esa chica que estaba diciendo, por ejemplo, la onda de los mensajes, o sea, para poder empezar en OnlyFans, lo que ellos hacen es primero crear una, un gancho, es como irse de pesca, entonces crean cuentas en Twitter, en Instagram, y en Facebook, enseñando un poco de piel, prácticamente en traje de baño, en lencería, en, a lo mejor, en una, en un Zoom, desnudas, pero no, sin enseñar gran cosa, y de ahí, vas generando interés, una vez que tienes el interés captado, entonces empiezas a, a promocionar tu página de OnlyFans, para que, si tienes que, que, que vincular todo, para hacerlos llegar de diferentes plataformas, entonces, por ejemplo, el mensaje, que era lo que a mí me llamaba mucho la atención, ellos mandan un mensaje, en general, es un solo mensaje, para todas las personas, que están, este, que tú estás siguiendo en Instagram, o que te dan un retweet, o, que hago, entonces, tú, tú mandas el, el mensaje, eh, digo, va a salir el experto, yo sé que va a salir el experto, ah, sí, ya está, ahorita, es lo que hemos, dijimos al principio, siempre hay un experto castroso, para todo, eso es lo que yo le entendí a esta chava, el mensaje se lo mandan por privado, te mandan una, una pica así como borrosa, y dices, si quieres desbloquearla, te cuesta tanto, entonces, o sea, el negocio ahí está, o sea, saben cómo llegar a la gente, saben cómo pueden, este, hacer valer esa, esa parte lucrativa, y, eh, una vez enganchados, pues ya estará de ti, si quieres, el contenido completo. Sí, 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 pero, o sea, totalmente de acuerdo, en que, si lo ven como un modelo de negocio, su OnlyFans, está muy bien, ha crecido mucho, nada más que criticar, bueno, ni siquiera estamos criticando, estamos alabando el, pero ahora viene la parte de la crítica, porque la verdad, vamos a criticar, que estábamos hablando, por ejemplo, de que hay algunas, que para el gancho, que es lo que estábamos, eh, platicando, el gancho de atraer contenido, de adultos, para adultos, hay otro gancho, que no es tan positivo, que es el gancho de la chichi streamers. Sí, sí, esta chica es que según saben jugar videojuegos, no saben jugar ni madre, pero están escotadas, no enseñan, porque no te permite en las redes sociales enseñar de más, pero sí es un gancho para muchos chiquillos calenturietos, que dicen, ah, mira, si así se ve ahorita, que no se ve nada, ¿qué se va a ver en OnlyFans? Voy y pago. Esa es la parte negativa, vamos a desmenuzarla así rápidamente, para que no se haga tan tedioso. Primero, eh, los videojuegos, está, eh, a un target, ok, sí, para adultos, yo soy un, yo soy videojugador, sí, sí critico muchas de esas chavas que la neta dices, güey, no sabes jugar ni madres, güey, o sea, la neta no sabes jugar, lo que estás haciendo nada más estás enseñando pechonalidad, ¿no? Entonces, pero llegas al otro sector, que es el sector de los chavos, ¿no? Entonces te vas a los juegos, que los chavitos juegan, Fortnite y Free Fire. Que ni siquiera deben de ser un mercado que le guste ver todavía piel, pues, o sea. Sí, no, 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 porque si tú le preguntas a un gamer adulto, Free Fire y Fortnite no es excepción, no los jugamos, así de fácil. El que los juega es porque realmente sí tiene, a lo mejor le dio alguna, eh, algún gusto de jugar Fortnite sobre todo, pero todos los demás no, son chavitos entre los catorce, de los catorce para abajo, quince años todavía dieciséis para abajo. Ok, entonces yo te decía esta parte, de que pues un niño te va a ver ese contenido, y tú realmente como papá no lo estás manejando, no lo estás controlando. Entonces, volvemos a esa parte, ¿no? De que a lo mejor al niño ya le estás dando, ya le estás metiendo esa espinita, de ir por la cartera de mamá, por la cartera de papá, chingarle la tarjeta de crédito, introducirla. Ojo con eso, papás, cuiden mucho. Que bueno, están haciendo sus hijos, sí, te llega una notificación de que, oye, quieres aprobar este gasto, pero... Pero algunos no, algunos ya te dicen que ya lo hiciste. Sí, o los niños tienen tu celular, el celular del papá, y en el mismo celular está haciendo, llega el mensaje de confirmación, dicen que sí, y vámonos, te endrogan. Porque los videojuegos están generando también muchas pérdidas en las familias. A un streamer le vale madre. Sí. A una chicha streamer dice, yo ya gané, a mí me vale madre lo que haga. Sí, ya me depositó, ya quedó. Ahí está. Pero hay que estar alerta para cuando hagamos nuestro OnlyFans. Sí, porque ya estamos, ¿no? Ya con todo. Entonces, pues ya eso es todo lo de este capítulo, y nos estamos escuchando muy pronto. Y nos vemos en el próximo video.